La Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos viene trabajando desde hace dos años en contar con un proceso de acreditación para nuestras organizaciones. Pienso que sería importantísimo que los zoológicos de nuestra región aplicaran si nosotros logramos estar acreditados que vamos a tener documentos escritos, políticas claras que nos van a facilitar el trabajo de futuros profesionales que entren a nuestras áreas. Mi invitación es a que los zoológicos en América Latina inicien este proceso, trabajen en un plan de trabajo futuro para acreditarse porque seguramente estos funcionarios ayudarán a nuestras organizaciones a ver en qué instancias estamos débiles, nos generan metas a alcanzar y nos van a ayudar enormemente a crecer y a ser profesionales como los zoológicos en América Latina.